Maradona, vamos a ello A los que no creyeron Con perdón de las damas Que la chupen Hermano, ¿lo oigo solo por aquí? O sea, what? Que la sigan chupando Yo soy o blanco o negro Gris no voy a ser en mi vida Vale, 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 vale Será alguna frase mítica de Maradona Yo no tengo ni idea, ¿vale? Los argentinos ahora mismo me tienen que estar insultando Pero yo ahora mismo no tengo ni idea Sí, ok ¿Vale? Delantero 09, estás de coña Me parece putamente Delantero, tú El tío, en real What Dubai lleva un rollo cañero Que te cagas, ¿vale? Tiene un flow que rompe ¿Cómo es capaz de hacer con esa base todo esto, tío? O sea, en realidad mentalmente tiene que tener un desarrollo muy hardcore Porque no sé Cómo con esa mierda de base En plan mierda, por así decirlo, ¿no? Con tres, cuatro compases fáciles Es capaz de hacer este hit, verás Me mola, tío Porque es como muy sencillo, ¿no? Pero a la vez Como que lleva un flow constante Y un rollito ahí Que se ve diferente O sea, West Dubai No sé por qué Siempre es diferente ¿Vale? Tiene un rollo siempre Diferente Raro, por así decirlo ¿Vale? ¿Qué era lo delantero? Lo sabía, chavales Digo, me suena delantero de los nueve por la cara Ahí está, ahí está Vale, chavales ¿Qué os parece por ahí? Yo, por ahora Veo que sí ¿Vale? Yo por ahora veo que sí Eh, Anthony, estoy reventado Me voy, bro No hay problema, tío Súbala En los controles está Blesi Tío, qué guapo, tío Me mola porque hace referencia también Lo que son a A sus productores A la gente que le ayuda Me mola porque West Dubai en sí Ha tenido una carrera Larga Porque en sí Lleva bastante tiempo haciendo música, creo Pero lo que me mola es que Se nota que Lo hace por gusto, ¿sabes? Si hiciese canciones forzadas, tal Pero no Yo noto que, por ejemplo Lo hace bien Que lo hace a gusto, ¿sabes? Reinaldo, gracias por ese follow, tío Que guapo, tío Una canción muy abstracta, eh, chavales Sinceramente O sea, es una canción muy abstracta Te enteras de media cosa, tío Y además que es un estribillo No se te va a quedar la primera Ivanchu, muchas gracias por el follow, tío Se te quiere Un besazo No se te va a quedar la primera Este estribillo, eh ¿Cómo se las baila, tío? ¿Cómo se las baila fácil? O sea, te lo prometo Me mola Porque es una canción también bailable, eh Cantón, muchísimas gracias por ese follow Se te quiere, chaval Eh, impresionante, ¿vale? O sea, impresionante Últimamente lo estoy haciendo bastante en las canciones Ponme tu top 5 Tanto los que están por aquí por el chat Si conocen a West Dubai O los que están viendo el vídeo Que obviamente si lo conocen Vuestro top 5 de canciones de West Dubai Si es un top 10 Pues ponmelas 10 Pero está guapo ahí Lo típico que hacías en el patio De decir, bueno, mira Yo metío la pelota Pero con la mano eso Es lo normal, bro Lo normal Me mola, tío Me mola porque También hace referencia a esa vaina Por ejemplo, en mi colegio Había un huevo de peña Que aunque metiese gol Lo metía con la mano Y decía, mira Esto es lo que hay ¿Te parece bien? O te rajo Claro, lo típico Te quita el bocadillo Y dices, ¿y ahora qué como? Me mola, tío Me mola Es una canción rollo Totalmente distinta A lo que se escucha Y es lo que hace falta Cosas distintas Y él las tiene Sinceramente Pues Dubai las tiene Qué guapo, tío Sí, tío Muchísimas gracias por ese follow, tío Todo el rato así Toda la vida Me encanta porque se ha quedado ahí En plan pilladísimo Bueno, señores Esta canción la verdad Ha sido muy abstracta Muy diferente a lo que se suele escuchar Que me rayo ahí a muerte Y a ver Habrá muchas diferencias de opiniones Pero a mí me parece Que lo que es diferente es bueno Y en este caso Tiene bastante calidad Este hombre Tiene bastante calidad Y lo sabe hacer Así que nada Espero que te haya gustado el videíto Like, suscripción Se agradecen Y Ale Hasta la próxima Y la cola Y robo el pelo Corazón frío Parece hielo Lo que yo me busco Tú quieres tenerlo Como Corazón frío Y sister